Muy buenas y bienvenidos. Hoy hemos cambiado de día, miércoles, por aquello de la festividad de la Constitución, pero vamos a analizar lo que ocurría el pasado fin de semana en el nuevo José Zorrilla. Campo frío donde los haga, y no por la climatología, que estaba en torno a los 4 o 5 grados, y realmente no hacía frío porque había estufas en el graderío, todos los graderíos en general. En el nuevo José Zorrilla, en la parte alta, había dos filas de estufas por aquello que no hacía frío. Pero muy frío el ambiente en cuanto a los aficionados que, bueno, resultaba complicado, ¿no? Y resultará complicado para los propios jugadores jugar cuando desde la grada no te dan ese aliento, por lo menos al que estamos acostumbrados en Bendizo Roza, y también como se escuchaba de manera impresionante en ese estadio pucelano, en los hinchas del Deportivo Alavés, con Iraucha 1921, y con el resto de aficionados, en torno a mil aficionados, se desplazaron hasta Valladolid. Para animar al Deportivo Alavés y para ver la cuarta victoria de manera consecutiva, 12 de 12 para los de José Bordalás. Un Pepe Bordalás que no vio la segunda parte, por bueno, se sintió indispuesto, ya comentaba después a nuestros compañeros de la cadena SER, a los compañeros del larguero, a Javier Lecona le comentaba que, bueno, que se había sentido indispuesto y que no había podido salir en esa segunda mitad. O sea, el segundo entrenador indicaba en sala de prensa que ni los propios jugadores sabían que no iba a salir Pepe Bordalás después del tiempo de absueto, después del tiempo de descanso, y tal vez por eso en los primeros cinco minutos pues aprovechó Justo Villar con un auténtico golazo, y hay que decirlo así, que nada pudo hacer el bueno de Fernando Pacheco para empatar el marcador, y después, bueno, Kiko Femenía, una vez más, un buen tiro desde fuera del área, pues se hacía con los tres puntos, nuevamente, nueva victoria para el conjunto albiazul, segundo en la tabla, primero el Córdoba, firmamos, estar así a final de temporada, sinceramente, acabar segundos, ascender a la primera división, que ya empieza a huirse, que es uno de los objetivos, vamos a esperar, aguantar esos 50 puntos, estamos realmente cerca, pero hasta que no se consigan, como se suele decir, hasta que le, bueno, no hay que vender la piel del oso, hasta que no se caza, ¿no? Entonces, vamos a esperar a que el Deportivo a la vez, pues consiga esos 50 puntos, y a partir de ahí, pues empezar a soñar, como decimos, pero buena trayectoria la que estamos llevando, con un muy buen plantel, con, bueno, haciendo las cosas realmente bien, y con un nuevo fichaje, Iñaki, Iñaki Saen, por fin llega, el culebrón del verano se resuelve, Iñaki, el lateral izquierdo, llega al Deportivo a la vez, aunque no podrá jugar hasta el partido, que se va a disputar el sábado, 12 de enero, a partir de las 6 de la tarde, en Mendizor Roza, en ese derbi, frente al Bilbao Atleti, y en ese partido, podría debutar ya Iñaki, el exjugador del Racing, y por el que estuvo interesado, el Deportivo a la vez, pero no será el único nombre, ¿eh? Empiezan a sonar otros nombres, desde aquí ya les indicamos, que Borja Viguera está cerca, que se ha hablado con el Atleti de Bilbao, que Borja Viguera acaba de ser padre, hace poquitas fechas, y que no se quiere mover lejos, Borja Viguera tiene un muy buen recuerdo del Deportivo a la vez, ahora, ¿que el juego del Deportivo a la vez se adecue a Borja Viguera? Sinceramente tengo mis dudas, ¿que habría que hacerle sitio en ese once titular? Indudablemente, yo le haría sitio en el once titular, y creo que todos los aficionados al Deportivo a la vez, y nuestros contertulios también, pero el juego actual del Deportivo a la vez con Borja Viguera, desde mi punto de vista, debería de cambiar. Insisto, Borja Viguera está teniendo unas, bueno, unas conversaciones bastante extensas, y podría estar muy cerca de recalar en el Deportivo a la vez. Vamos a ver también si hay salidas, una que está cantada es la de David Torres, todo hace indicar que se marchará al Hércules de Alicante. La otra, por lo que se está escuchando ofertas, por lo que están oyendo cantos de sirena, es Raúl García, el lateral izquierdo del Deportivo a la vez, y que también recibía suculentas ofertas en el mercado veraniego, pues parece ser que, bueno, está escuchando también ofertas para este mercado de diciembre. En cualquier caso, en la recámara, otro lateral izquierdo con el que se está hablando, Héctor, de la Real Sociedad, cedido, ¿se acuerdan? Lo de Gerardo Izaguirre, que teníamos opción preferente en algunos jugadores de la Real Sociedad, pues el primero en llegar podría ser Héctor. Pero de estos y de muchos temas más, hablaremos del Alcorcón, el sábado a partir de las 6 de la tarde, un Alcorcón además que se preocupaba, después del partido por José Bordalás, su ex técnico, y le mandaba a todos los ánimos del mundo. Como digo, de estos y de otros temas más, el mejor jugador, bueno, un montón de cosas, hablaremos. Tenemos este balón firmado, ¿se acuerdan? Tenemos una porra, semana a semana, vamos apuntando los puntos. Alberto Lasaga acertaba la semana pasada, ese punto que tiene, el que más acierte para el mes de diciembre, el balón firmado por los jugadores del Deportivo Alavés. La firma de Iñaki todavía no está, evidentemente no está todavía en la plantilla, entonces no la tenemos. Pero aquí está, el que más resultados acierta al final de la primera vuelta, que todavía llegará hasta el mes de enero, hasta mediados del mes de enero, con esos partidos que terminará, concluirá la primera vuelta contra el Nasti de Tarragona, se llevará este balón firmado por todos los jugadores de la actual plantilla del Deportivo Alavés, salvo los fichajes del mes de diciembre. Pero si les parece, me estoy enrollándome más, así que les damos paso ya a nuestros contertulios, que son los verdaderos expertos del Deportivo Alavés y del mundo del fútbol. Hablaremos de árbitros y de muchas cosas más. Entrenador con titulación nacional y accionista del Deportivo Alavés, Alberto Lasaga. Muy buenas, Alberto. Buenas. ¿Qué te pareció el partido del fin de semana? Bueno, en principio, si me permites, antes de empezar a hablar del partido, quisiera hacer un recuerdo, has hablado de la afición. Y la semana pasada nos dejó un aficionado del Alavés, Jesús Torrecilla, de Tamarindo, que lleva muchos años siendo socio de Alavés. Se mantiene con dos tipos de socios. Los socios que somos de toda la vida, que poco a poco lo vamos dejando, que vamos desapareciendo. En este caso le tocó a Jesús Torrecilla. Y esos socios que son la gente joven. La gente joven que desde el partido de la Real Sociedad, con la presidencia de Fernando Ortiz de Zarate, se creó un embrión. Y que luego José Anqueregeta ha sabido recoger, amplificar y crear esa grada animación que tanta alegría nos da. Entonces el Alavés va a crecer por abajo. Los de arriba iremos desapareciendo y de abajo iremos creando. Todavía quedan muchos años. Por eso quiero hacer ese recordatorio porque sinceramente es una pérdida importante para el Deportivo Alavés en el sentido de que era un aficionado que las buenas y las malas siempre estaba con el equipo. Yendo al partido ya del Valladolid, pues hay muchas cosas, muchas conclusiones que sacan en este partido. Porque el Valladolid para mí va a ser uno de los equipos que al final de temporada va a estar entre los cuatro primeros o entre los seis primeros. Será de medio campo para adelante porque medio campo para atrás... Tiene las condiciones económicas para que en el mercado de invierno termine de arreglar los problemas que pueda tener. Pero sinceramente yo creo que va a ser así. Es más, en este partido el Alavés, igual que el partido del Mallorca en casa salimos muy decepcionados porque dejamos todo el balón al contrario. En este partido el Alavés es que fue por el partido de principio sacando la defensa de atrás a medio campo, presionando arriba y cuando decimos no, es que no quiere decir el balón es que es mentira. Una cosa es que el Alavés haga un fútbol vertical y otra cosa es que no quiera el balón. El Alavés en este partido con el Valladolid tuvo el balón y se acabó la primera parte con un buen tono y sobre todo con el marcador a favor. Pero es que llega la segunda parte y es la clave que pasa. Es decir, el primer cuarto día que nos dejamos en manos del Valladolid que ya la defensa empieza a estar más atrás que el balón tiene el contrario y claro, el Valladolid no es el Mallorca que puede estar rodeando el área y al final no meter gol. El Valladolid, si tú le dejas la posición de balón al final te la clava, te mete uno y si hubiésemos seguido así hubiésemos perdido el partido porque tiene mucha más calidad de medios para arriba. ¿Qué pasa? Que al Alavés sinceramente reaccionó bien y volvió a jugar como lo hizo en la primera parte con la defensa adelantada presionando arriba las caídas intentando jugar es decir, una palabra que dio un espectáculo y sinceramente creo que fue de los partidos más completos que hizo el equipo fuera de Mendizaroza. Sinceramente con este partido para mí ha dado a entender que sí que quiere el balón que sí es una forma distinta de jugar al fútbol que es la de ser vertical y cada vez tienen los miembros para eso para jugar arriba presionar arriba y para poder tocar la pelota y hacer daño al contrario que es otra forma también de no sufrir es decir, al tener el balón tu equipo no sufre al tener que presionar menos y eso es un poco la conclusión y ya añadiendo a eso ganamos dentro del campo y ganamos fuera es que fuera tú decías es que fíjate increíble lo de la ficción claro si no seguía más que yo no estuve yo tuve la oportunidad de desplazarme allí pero es que en la televisión que vi el partido era una bomba era una bomba la afición de la B sí, yo tuve la oportunidad de desplazarme allí hasta el nuevo José Zorrilla no vi por compromisos no vi el partido dentro de esa grada del Deportivo Alavés sino que lo vi en otra grada y era impresionante era alucinante pero los propios aficionados del Valladolid o la propia gente de Valladolid que estaba a nuestro alrededor alucinaban alucinaban porque decían es que así es como debería ser en todos los campos y así es como se lleva adelante un equipo como es este y un proyecto está claro y por eso digo que el Alavés en este partido aunque queda mucha liga por delante ha dado los pasos pertinentes para decirle al consejo de administración queremos subir a primera división échenos una mano ¿Hemos cambiado el objetivo? ¿Ya? No, los jugadores y el entrenador dirán que hay que conseguir los 50 puntos si yo lo entiendo pero mayor oportunidad que en la jornada que estamos estar en donde nos movemos y con las sensaciones que da el equipo y que nos estamos acercando al mercado de invierno ya se ha puesto una primera piedra aunque esa primera piedra nos sirva para que igual suframos con la pérdida de otra pero sinceramente yo creo que es el momento que la vez tiene que sumar por lo menos 24 jugadores y el técnico tiene que tener esos 24 jugadores pero jugadores de calidad comprometidos y sobre todo que tengan calidad como los que han venido últimamente este año que hacemos algo que son jugadores de primera división ahí está Fernando Pacheco el montón de puntos no que ha quitado a la vez que está dando a la vez entonces es que esa es la línea que tiene que seguir a la vez y desde luego subir a primera no sé si subiremos pero a la vez tiene que estar dentro de los play-offs como mínimo luego analizaremos Iñaki totalmente diferente al juego que realiza Raúl García desde mi punto de vista entrenador también con titulación nacional Raúl Alustiza muy buenas Raúl muy buenas ¿qué te parece Bordalas? cuatro victorias de manera consecutiva como decía Alberto cambiando el estilo de juego según el rival queriendo más el balón en situación esta que no veíamos en las primeras jornadas bueno pero el hombre se lleva disgustos por lo visto porque se queda en el vestuario en el vestuario debe pasar mal bueno es lo que lleva a ser entrenador que no puedes deshacerte de toda esa tensión como se deshace un jugador en el campo o en los entrenamientos te lo tienes que comer y a veces eso hay que pagar un precio también hay que saber gestionar esa presión y llevarlo lo mejor posible porque si no sería un sin vivir es cierto que Bordalás tiene presión desde aquí incluso hemos metido mucha pero no tiene que haber nada para desearle que esté bien y hombre yo creo que tenía que estar tranquilo porque viendo cómo va el equipo vamos yo ahora mismo me tendría que poner algo para que me meta presión porque estaría el tío más feliz del mundo porque tampoco esperábamos que el equipo iba a estar ahí en estas fechas entonces bueno pues tranquilidad no sé lo que durará es cierto que el equipo ha tenido ese punto de suertecilla que hay que tener para estar ahí porque ha habido partidos equilibrados en donde podía haber sido un empate o perder y los hemos ganado y otros que hemos hecho bien pues bueno pues los hemos ganado y los equipos que a veces están abajo los partidos buenos los empatan o pierden y los malos los pierden entonces ahí hay un factor que a veces no depende de ti pero esas circunstancias hay que aprovecharlas y en este momento creo que el equipo debe aprovechar y como ha dicho Alberto bueno pues ir dándole un matiz un poco más de más calidad al equipo que no tenga que sobrevivir con recursos vamos a decir limitados con el juego ese directo que hemos hecho o el vertical para ser más amables o justo bueno defendiendo no el equipo tiene más capacidad y el otro día en Valladolid se vio lo que yo denuncié y me pareció fatal fue el día de Mallorca o sea el día de Mallorca tuvimos una minimísima posesión en casa y gestionar así un partido es muy difícil que lo consigas ganar es cierto que a medida que el resultado va cambiando también tú vas reaccionando o sea esto es una situación reacción entonces pues bueno si vas ganando y estás ahí feliz pues estás feliz si te empatan seguro que cambia yo espero que hubiese cambiado pero bueno le sirvió el Mallorca con el gol y ahí tiramos pero fue aquello no es de un equipo campeón yo no lo quiero ver a mi equipo así ni en casa menos fuera lo puedo entender has metido un gol y tal pero es que el equipo funciona mejor siempre desde la necesidad del rival el rival el otro día el Valladolid necesita ir a por el partido porque en casa me da igual ganando perdiendo o empatando ese equipo tiene que salir a por el partido y tú si ahora vas si le presionas como hizo el equipo arriba alto tirando la defensa más arriba porque bueno hay que tirar la defensa para que tú también arriba puedas tener mejor realizar mejor la presión bueno pues por todo eso funciona mejor el equipo cuando luego se replega como hay mucha intensidad en el equipo y eso sí que lo hace muy bien se replegan todos todos ayudan quiere decir que luego defensivamente en el repliegue lo tienen muy difícil también los rivales no entran con facilidad no se ve que tiene jugadas ni claras que entran al fondo hombre en todos los partidos te van a hacer cuatro o cinco ocasiones claras medio claras pero no no es aquello un agobio y el equipo se le vio que replegándose se replega muy bien igual no tanto por orden pero sí por actitud y por amontonamiento de jugadores que ya eso es suficiente y luego cuando presiona presiona bueno los que tiene arriba se mueren y luego cuando tiene el balón pues no lo rifa como otras veces también es cierto que no hace ha cambiado ha evolucionado ese tipo de juego yo creo que cuando tienes tantas veces el balón y cuando igual se ha criticado el equipo y desde el dentro del equipo también algún comentario ha hecho jugadores diciendo que hombre que algo más de posesión tenemos que tener que si no sé es recuperar y perder será recuperar tener y intentar ir lo más rápido arriba posible una cosa es ir rápido y otra cosa es rifarla entonces yo creo que ir rápido entiendo que es una alternativa buena yo le falta al equipo a veces aclarar más algunas jugadas que está está presionado y sin embargo quiere salir vertical cuando resulta que no tiene sitio por ahí dale un pase para atrás dale otro pase horizontal y resulta que sales por el otro lado y esos dos o tres pases le falta al equipo hacerlo sobre todo en el medio campo los hace por los centrales y por ahí y por ahí es fácil pero bueno en línea general el partido del otro día es el partido ideal para ver a mi equipo fuera de casa vamos eso lo tengo claro ahora también es cierto que el día del Mallorca es el partido ideal para no querer ver a mi equipo la verdad es que si aún tuvimos dos ocasiones muy claras una en la primera parte de Sergio Mora y otra en la segunda parte de García Toquero que podía haber aumentado el marcador también está claro que con el empate a uno como decía Alberto saca una mano abajo Fernando Pacheco que salva el segundo gol ellos también tuvieron sus ocasiones y bueno en ese sentido igual estuvimos parecidos en cuanto a ocasiones peligro y tal pero yo creo que en cuanto a actitud y dominio creo que fuimos mejores desde el minuto uno hasta el minuto 93 indudablemente y nuestro árbitro particular ya tenía ganas también de tenerlo por aquí Santi Fernández de la Rinoa muy buenas Santi muy buenas tenemos ganas todos todos teníamos ganas al árbitro le queremos dar todos al árbitro tratármelo bien por favor tratarme bien a los señores colegiados y más a Santi yo te voy a poner un pequeño aprieta así nada más ya sabes que no ya lo siento pero está justificada todas las declaraciones primero una doble pregunta las declaraciones de los místeres contrarios de los entrenadores contrarios contra el juego duro agresivo incluso alguno lo ha llegado a tildar de violento contra el Deportivo Alés y por otro lado están justificadas las quejas tanto del cuerpo técnico del conjunto albio azul como de directiva con esa carta que se enviaba a los árbitros y demás de la gran cantidad de cartulinas amarillas hombre yendo por partes la primera yo creo que los entrenadores rivales están jugando su papel en ese sentido y es de tildar al equipo de Bordalás como equipo vamos a dejarlo brusco duro que no es así desde mi punto de vista no es así pero yo creo que con eso tratan de mediatizar entre comillas al colegiado de turno con respecto a lo de las quejas de los propios directivos del Deportivo Alaves yo creo que tienen razón para mí en ese sentido por los arbitrajes que veo en cada partido hay una cierta tendencia no vamos a sacarlo de ahí una cierta tendencia a castigar más al Deportivo Alaves quiero que se me entienda no es que vayan contra el Deportivo Alaves pero si esos comentarios que están desde la primera jornada en la radio en la televisión en el periódico eso indirectamente está coaccionando al árbitro o mediatizando al árbitro para que los jugadores del Alaves no se pasen un pelo o sea en una jugada que ha habido que normalmente no sacan tarjeta el árbitro inconscientemente está un poco en contra de de tildar o de de admitir esa protesta es un tema que el Alaves lo debería de cuidar pero situación esta por ejemplo Santi que este pasado fin de semana no se vio en Valladolid porque el árbitro aguantó muchísimo las tarjetas y evidentemente bueno como se dice siempre esto es fútbol al final tiene que haber contacto ¿no? al mínimo contacto no vas a sacar la cartulina amarilla hombre eso también va mucho en función de cada árbitro hay árbitros que que dejan jugar más hay otros que que y lo voy a decir que se quieren sentir protagonistas o o alguna vez te he escuchado en bueno en medios de comunicación anteriores en los que hemos podido departir también y en y en otros medios de comunicación de aquí de la ciudad el ojeador del árbitro que está en la grada y el árbitro a partir de ahí también tiene esa presión de esta cartulina amarilla porque lo pone en el reglamento así eso es así eso es verídico el en todos los partidos hay un un ojeador el que le pone la nota al árbitro que el que está en la grada no va a mirar si ha sido falta merecedora de tarjeta no él se va a teñir o se va a ceñir al reglamento entonces o entrada por detrás sin posibilidad de jugar el balón es tarjeta entonces claro si no lo saca sabe que el 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 árbitro que está en el en el partido ahí le va a poner un un signo menos entonces él lo que procura es eh a teñirse todo lo que más lo más posible al al reglamento pero aparte de eso lo que has comentado el árbitro del otro día me pareció fenomenal yo soy partidario de dejar jugar todo lo posible eh para que sea dinámico el juego sea dinámico y los jugadores sepan sepan que es lo que le va a suponer una tarjeta porque vas a decir joder pues según los reglamentos son todas ya pero no es lo mismo ir a por el balón llegando un poquito tarde sin sin riesgo para el para el contrario pero tú sabes que ha ido directamente a por el balón y dices joder pues eso es un choque lo que comentaba antes Raúl tú esto es un partido de 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 hombres como digo yo en este caso pero me refiero que el contacto tiene que existir entonces el árbitro tiene que saber muy bien hasta dónde puede permitir o no puede permitir el baremo el baremo hay que saber medirlo cambiando de tercio que te parecía este deportivo a la vez te esperabas esta temporada la verdad es que no me lo esperaba pero pero yo creo que cogiendo un poco las respuestas que han dado mis compañeros yo creo que el bordalás se tiene que dar cuenta de una cosa yo creo que creo que se ha dado cuenta ya de que tiene que ir a por los partidos desde el principio desde el principio todos los partidos que ha ido desde el principio a por él los hemos ganado o los hemos empatado así de claro si vamos a especular ya empezamos mal el Alavés por su forma de jugar por su por su intensidad porque es un equipo intenso no hay más que ver y a mí me maravilla el rol que tiene ahora mismo Toquero en el Alavés es impresionante no hay un jugador en segunda división que corra y achuche a los defensas como lo hace Toquero de verdad lo digo no hay en segunda división y en primera menos claro pero por eso no tan intensos yo creo que no no sé lo dudaría es diferente el estilo del Deportivo no tiene nada que ver y luego lo que comentabais con respecto a Viguera yo creo que el Alavés en el Alavés tiene si viene tiene perfectamente sitio perfectamente sitio con este tipo de juego sí 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 con Toquero y Viguera los dos arriba los dos Toquero y Viguera y luego los los interiores Dani Pacheco titular pues igual Juli yo decía que bueno ya entramos en debate luego hablaremos más adelante del mercado de inverno y demás yo decía que evidentemente yo le haría sitio a Viguera esos 4, 5, 6 7 primeros partidos para ver si se adecua a mí me da la sensación de que siendo del estilo parecido o similar a Manu Barreiro y no llegando a sacar y no llegando a sacar esa doble pareja Gaisca Toquero Manu Barreiro digo que son parecidos o similares de cara que son delantero referencia que no es el Gaisca Toquero de turno que te baja hasta el medio campo a recibir y que luego tiene un montón de metros por delante porque el otro día por ejemplo el partido del Mallorca lo vimos el caso de Manu Barreiro que evidentemente trató o le mandó José Bordalás a hacer el trabajo del Gaisca Toquero y sí recibían en el medio campo pero es que luego tenía muchísimos metros y no llegaba al remate nos encontrábamos en algunas situaciones que me recorraban la temporada pasada en las que no había ese delantero referencia yo por eso digo que este juego del Deportivo Alavés de presión de achuchar al contrario de bajar a recibir hasta el medio campo los delanteros tal vez no se adecúe al juego de Borja Vivera hombre yo creo que que le haría hueco evidentemente yo creo que Manu Barreiro por el estilo del Alavés es el que ahora mismo para mí no se adecúe a este juego del Alavés claro porque es el delantero referencia y no y José Bordalás no quiere jugar pero sabes yo creo que por qué es porque Manu Barreiro es un delantero muy fuerte muy alto pero no tiene esa velocidad que tiene que tener para el juego del Alavés a mi punto de vista por mi punto de vista ¿por qué? pues porque roban el balón en el centro del campo y lo que necesita es o pases interiores para que los delanteros definan o es que si no un delantero Manu Barreiro si baja al centro del campo para cuando sube ya está perdido pero Borja Viguera tampoco tiene tanta velocidad como pensamos Borja Viguera y hay que decirlo así son filigranas Borja Viguera es buenísimo con el balón en los pies y Borja Viguera vuelvo a insistir que yo lo haría hueco en el once titular pero Borja Viguera con el balón en los pies es una auténtica bomba ahora correr al espacio ostras le cuesta no es Aguirreche bueno yo mira coincidió un día que estaban haciendo un test de estos tipos de cupes de resistencia en el Alaves cuando estaba él y Borja dio de los que más en cuanto a resistencia no en cuanto a velocidad ya bien pero bueno el tema es que este equipo necesita casi que tienes que llegar al minuto 93 con gasolina y más de trotones que de sprinter porque es un continuo estar ahí entonces Borja Viguera para mí tiene muchísimos más recursos que cualquier otro recursos técnicos y futbolísticos que luego que le falla que a veces es demasiado atrevido y eso es lo que yo creo que le pasa en el Atleti que con jugadores muy buenos pues todas esas filigranas no le salen tan fácil él se atreve pero ya no le salen y pierde ahí balones entonces pues no es el titular Raúl y el trabajo defensivo que pide José Bordalás yo creo que el trabajo defensivo mira yo siempre digo que al mejor tío del mundo y más vago le puedo hacer correr lo que no le voy a hacer correr es al más trotón y corricolari que le haga buen jugador talento eso no entonces si yo a Borja Viguera voy a Bordalás con su forma de ser y le amenaza que le va a poner de rodillas en el rincón en el vestuario como no haga no sé cuántos kilómetros en el partido eso es bien fácil y los haces lo que no va a hacer otro es lo que hace Borja Viguera con el balón y es un jugador que te recibe en medio campo que te desborda una línea que te desborda un jugador y que a partir de ahí ya la jugada la ha hecho él casi porque luego ya están los desmarques y luego encima en el área es capaz de hacer una filigrana y sacar una jugada que a otra no se le hubiese ocurrido y entre Toquero y vamos entre los dos pueden alternar uno más en punta otro más abajo un momento uno más arriba otro más o sea para mí son complementarios totalmente es más y Borja Viguera podría jugar en la banda y bueno no sé el problema el problema el problema es cuando no tienes jugadores buenos si tienes jugadores buenos no te preocupes que no es estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Raúl es más para mí sería un salto cualitativo en calidad del Deportivo a la vez para sobre todo arriba porque parece que Torres ahí Torres se va a ir fuera al Hércules al Hércules pues entonces quitas uno y es que consigues muchísima más calidad y lo que hablas de trotón y tal que se quita y tal y lo vas a conseguir con el uno contra uno con el balón en los pies mira este a la vez cuando hablábamos de que no estábamos de acuerdo y sobre todo Raúl y yo coincidimos en esto de dar el balón al contrario y sufrir pero nosotros no tenemos ahí a Guico Femenía y Dani Pacheco en bandas para ese tipo de estilo de juego de subir atrás sin embargo si el Alavés tiene más la pelota o por lo menos intermitentemente tiene más el balón hasta Dani Pacheco defiende hasta Kiko Femenía defiende pero si es una tarea que los dos últimos partidos han aprendido claro pero han aprendido pero porque el Alavés sobre todo tiene más el balón juega más con el balón entonces eso hace que estos jugadores participen más del equipo y con Viguera la calidad que subiría en uno contra uno está claro que se ganaría es decir el control de juego control de balón y tal y ganaría muchísimo sería un gran fichaje para el Deportivo Alavés sería la guinda del proyecto y sobre todo el ánimo que daría a los aficionados yo creo que sí yo creo que ahora mismo el Alavés la gente que estamos alrededor del Alavés los aficionados vemos que es posible y yo creo que incluso los jugadores no es que se lo estén creyendo sino que si como dice Alberto hay dos tres cuatro fichajes ya es mucho pero cuatro fichajes de calidad los mismos jugadores van a decir oye esto va en serio yo creo que es así que se lo tienen que creer ellos también sí porque eso es como cuando haces un cambio y ves que en vez de sacar uno más ofensivo sacas uno más defensivo no has dicho nada pero el equipo lo ha pillado y ahora con un fichaje así posiblemente el entorno el propio equipo todo eso digamos que vaya unido que todo el mundo se cree que puede haber posibilidades que se está en negociaciones que se está hablando que las charlas son intensas que Borja Viguer está muchísimo más cerca que en el mes de verano cuando rechazaba al Valladolid y al Real Zaragoza que acaba de tener un peque hace pocas fechas y que se quiere quedar por aquí que a él no le molestaría o no le incomodaría la llegada a Vitoria por varias situaciones uno es por el gran cariño que se le procesa aquí en nuestra ciudad y otro es porque estaría porque estaría muy muy cerca de su familia y además una de las situaciones que él está buscando si sale de Atleti de Bilbao es recalar en un club que hasta la última fecha esté para ascender a la primera división o tenga las cosas bastante claras para ascender a la primera división él evidentemente quiere en su currículum un ascenso a la primera división aparte con eso conseguiríamos con Manu Barreiro sería un poco en perjuicio de él pero ganaríamos tres jugadores sería yo creo que la mejor tripleta que tendríamos para como dice Raúl en momentos duros poder sustituir tener recambios la comisión es muy dura son partidos alternativas alternativas a Manu Barreiro no le están saliendo bien las cosas porque tampoco las circunstancias le están favoreciendo el día de Mallorca es que tú haces un sentimiento y el hombre pues presionaba presionaba pero no pidió un balón en condiciones porque es que no se llegó hizo el juego de Gaiska Toquero hizo lo que se le mandó pero no es lo que él pero es que si hubiese estado Gaiska Toquero no hubiese hecho hubiese hecho algún kilómetro más si hubiese estado Gaiska Toquero no habría jugado bueno es el problema te quiero decir que si hubiese estado Gaiska Toquero en vez de él Gaiska Toquero no hubiese hecho mucho más de lo que hizo él en el sentido ofensivo en el sentido defensivo podría haber corrido dos kilómetros más que el otro pero es que el partido fue muy difícil para un delantero yo honestamente creo que en casa vamos a ver jugar Sardomía ojalá el gran momento de Juli hace que el entrenador lo haga bien en el sentido de decir oye pues voy a aprovechar a Juli en todo el momento pero la temporada es muy larga y que son jugadores que están hablando de 30 y muchos años entonces hay un momento determinado que tú tienes que tener esa calidad para que esa vez no esté en la mitad esté ahí arriba y luego otra cosa que sí que es el momento es de empezar a exigir también a la junta directiva es decir nosotros el presupuesto que nos presentan a los socios hablan de 4.600.000 de gasto de personal que está incluido el deportivo no deportivo aquí quiere decir que todavía hay 1.400.000 euros que todavía no han puesto en marcha yo no quiero que gasten por gastar quiero que firmen los futbolistas pero mayor posibilidad de entrar en los playos no de subida de categoría que esta temporada como está el equipo entonces tienen que ayudar también tengo que decir una cosa igual que he criticado que Raúl García no estuviese renovado en su momento y que jugadores como Totti al final se marchen y tal y vean que que en una sensación de futuro no hay y que prefiera más 200.000 euros o 300.000 que se han llevado que la estabilidad que daba la seguridad que nos está costando en la banda derecha pues entonces esos jugadores al final se terminan dando cuenta que se tienen que marchar y Raúl García yo en estos momentos igual que critiqué que no se lo haya renovado en estos momentos si hay una oferta de un equipo de primera y el alaer va a recibir un dinero y al final de temporada acaba de ser donado yo sí que le daría por muy a mi pesar le daría porque ya has puesto la primera piedra la gente yo creo que va en camino de eso yo lo que te digo es que a mí me gustaría que siguiese porque para el proyecto es muy importante pero también digo que si te dan un dinero a cambio de esto y el jugador mejora y no tienes ya posibilidades de renovarlo pues ahí yo entendería el cuerpo a la junta directiva pero lo que no entendería es que no se fiche un medio centro que no entendería que no se fichase a un sustituto de Toti que no lo tenemos porque no tenemos más que uno andamos ahí con Kiko Femenía y bueno si luego estamos hablando ya de la guinda de Viene Vigera en sustituto de David Torre pues es que la calidad del equipo el entrenador ahí sí que tendría que estar con oxígeno por Dalas porque se le iba a exigir lo que no haya andado y a él desde luego no le importaría estaría súper contento bendita exigencia vosotros que sois entrenadores vosotros que sois entrenadores ojalá tendríais por cada puesto dos de la misma calidad pues bendita exigencia porque así mira el que más dé en ese momento adentro no y que miras al banquillo y te da una satisfacción porque sabes que el que está en el banquillo no va a bajar el rendimiento que el que está sobre el terreno de juego luego vamos a hablar de pero muchos fichajes me salen ahí Alberto medio centro el interior el delantero yo fichaba un central también los dos laterales izquierdo la venta bueno muchos jugadores me salen muchas cosas vamos a ver el dinero de Monopoly para lo que nos da un central también yo sí traería un central pues yo te he tenido ahí en Argalea yo no lo tenía Mariamas luego vamos con ellos si os parece vamos con el resumen del partido del Deportivo Valadez y el Real Valladolid de nuevo José Zorrilla el pasado fin de semana para que me lo analicéis un poquito bueno este es impresionante alucinante es que es impresionante lo de la afición es que nada más por eso tenemos un club vivo es que está el vivo es que es más vivo que lo que se ve con otra jornada insisto el estadio de José Zorrilla era una auténtica nevera y no por el frío que hacía bueno este es el gol aquí es muy listo Pacheco es de estar en el sitio adecuado y de golpear a la primera es que yo bueno aquí entrenadores estamos tres una de las cosas que exigir los entrenamientos es el gol solo vale de primer toque y cuando estás mentalizado y habituado a eso balón que te llega balón que le pegas si tienes que hacerte una orientación ponerte mejor ese balón ese balón ya no hubiese entrado porque si lo hubiese echado en defensa quiero decir que a veces este es un gol muy bueno este es un golazo porque este le pone donde apunta y eso es de calidad porque no es que pasa ahí entre piernas como igual el de Pacheco este es que le pone ahí porque lo ha visto a pesar de que la defensa estaba bien en el borde del área ya no se estaba metiendo atrás y eso nos estaba creando muchos problemas fíjate la mano que ha sacado esta es la parada que decía yo que aquí salva salva a Fernando Pacheco porque era el 2 a 1 en esa oportunidad y ahí fue cuando la ves ya empezó otra vez a presionar arriba y este es el gol este es el gol roba Juli se la da Kiko Femenía y bueno muy parecido al gol de la primera jornada frente al Huesca me alegro por Kiko me alegro por Kiko Femenía porque esto es lo que necesita un futbolista de calidad que le estás haciendo trabajar en defensa con los dos interiores además él pega donde quiere pegar que eso es esto es muy bueno esta jugada la deja de cara el bueno de Sergio Llamas otra vez Sergio Llamas los minutos que le está dando está demostrando es un jugador de segunda división y que tiene la calidad para estar ahí luego tendrá los minutos que tengan algunos le gustaría que tuviese más y que los cambios se hiciesen antes pero lo que está dando que es muy difícil dar eso en tan poco tiempo ese jugador con un digamos en un contexto de fútbol un poco más elaborado para mí sería ideal porque siendo tan rápido y vertical este equipo que no le da tiempo casi a pensar al que tiene el balón te saca estas jugadas si le dices un poquito más este te estaría haciendo porque además es tan atrevido que quiere desbordar y a veces cuando pierde un desborde de esos ese es el problema que tienen muchos entrenadores que se tiran de los pelos porque a partir de ahí están ya descolocados desequilibrios y me han perdido un balón en el centro eso no lo quieren ver se atreve pero es que para eso está el equipo porque cuando tú tienes un jugador en el centro del campo que se atreve sabes que hay otros dos o tres que están pendientes de ir al apoyo vamos a decir al desborde o ir a la seguridad por si fallas y ahí es donde el equipo entra cuando realmente hay gente que se atreve a desbordar pierde el balón y no pasa nada pero para eso tienes mentalizado al equipo y a veces ese jugador en un contexto un poquito de más fútbol destacaría mucho más bueno tener este tipo de jugadores porque se atreve en momentos que además el equipo necesita se atreve yo creo que además es el iba a decir el antídoto no el antídoto es el complemento a un Mora que por ejemplo no es tan intenso en el centro del campo como es Llamas pero ojo Llamas no está exento de calidad ni mucho menos no 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 es todo lo contrario entonces yo creo que para el juego que quiere Bordalás y yo creo que para el juego que quiere Bordalás me extraña que no lo saque no sé por qué porque él quiere jugadores intensos pero que tengan calidad hay dos tipos de fútbol en este tipo de jugadores el fútbol honesto y el fútbol perro en el campo de fútbol entrenador necesita los dos el fútbol perro que en un momento determinado ves a Sergio Mora que no llega a ningún sitio y se cierra cinco minutos en el suelo para al contrario se vuelva a levantar que si me tira aquí no me tira se vuelva a caer hay que saberlo jugar lo único que yo diría para el fútbol honesto para el fútbol de calidad y que tiene edad que tuviese más minutos es lo único que yo diría es que además hay un detalle que ayer me estuve fijando porque estuve repasando un poco a algunos rivales y tal y estuve viendo al Nasty de Tarragona que está jugando Tejera Nasty de Tarragona nadie estamos hablando de él y me recuerda muchísimo a Girona en la temporada pasada que tiene un bloque compacto que tiene unos jugadores en medio campo como son Sergio Tejera que está sacando su calidad en su casa y como es Emana que es una auténtica bestia en el medio del campo y que además su delantero está metiendo goles a mí me parece que tiene un muy buen equipo está jugando muy bien ese equipo pero está jugando desde el punto de vista colectivo quiere decir que lo colectivo es mano del entrenador aspectos individuales se lo quiso llevar el Levante ahora hace poquitas fechas cuando destituieron al entrenador y consiguieron retenerlo en Tarragona o sea que algo tendrá ese misterio bueno pues hablando y haciendo una especie de paralelismo entre Sergio Llamas y Tejera Tejera cuando estuve aquí parecía que era el medio punta el que iba a dar el último pase bueno nadie le encajaba en medio centro no no porque es que medio centro ya sabemos como son los entrenadores pues Alberto no era muy atrevido sabemos Bordalas también tiene que poner los medios centros vamos a decir más tirando para atrás que para adelante de contención bueno pues Sergio Tejera es el medio centro del Nastic el que aquí no se le hubiese ocurrido ponerle a nadie de medio centro ¿qué quiere decir? que a veces colgamos un sanbenito a ciertos jugadores porque no le hemos visto en otra posición también hay jugadores Raúl y tú lo sabes que depende en qué entornos y en qué situaciones rinde bien claro por eso mismo yo creo que Sergio Llamas en un entorno donde se elabora más el juego destacaría mucho más porque es que aquí son jugadas son jugadas muy rápidas muy verticales y que tienes que acertar porque si no acertas no sirve para nada y esas son más difíciles de que te luzcas pero es que a pesar de todo siendo así tiene chispas de calidad como ese taconazo que dejó atrás eso el otro día el otro día de esto otro tiro que pegó también el día el día en Mallorca o sea es que se atreve a hacer pasa es que claro ¿qué pasa? que el entrenador no se atreve a poner un jugador de esos en el medio centro hasta que ya ves el partido medio perdido que ya entonces empiezas a sacar toda la artillería bueno necesita revolucionarlo insisto que es como cuando lo ha sacado Santi estoy totalmente de acuerdo a mí Llamas me gusta un montón fíjate que me gusta tanto como Mora Mora está discutido a mí a ver Mora lo veo lo veo a ver tiene calidad pero lo veo lo veo frío lo veo a mí no lo veo con esa chispa que tiene que estar en el centro del campo por ejemplo Llamas cuando sales que tiene esa chispa esa energía hombre también tiene un montón de años menos que también influyen pero luego lo que ha dicho Alberto que también tiene que tener en el centro del campo una persona de esas que tiene su edad ya para saber en todo momento igual a Llamas lo que le pierde un poco es ese echar para adelante que tiene en el campo igual tiene que asentarse un poco más y saber en cada momento qué es lo que tiene que hacer pero claro estamos hablando de un chaval contra un veterano que ya está de vuelta yo creo que la gran diferencia entre Mora y Sergio Llamas es que Sergio Llamas busca el pase arriesgado busca filtrar el balón ese último pase y Sergio Mora asegura uno asegura el juego y el otro arriesga a desbordar claro que puede ser es más y es que luego pero es muy complicado y hay que decirlo así después del pedazo de temporada y no me canso decirlo está diciendo Manu García aquí tarde es que Manu García aporta un poco aporta de todo aporta carácter a veces se pasa un poquito también hay que decirle que ha salido algunos partidos pues porque el árbitro no sé si ya ya Girona nos ayudó también expulsando el brazalete capitán influye mucho el brazalete capitán le está soportando a él muchas de las cosas que hace porque tiene ese exacto de favor con los árbitros y tal y eso le está limitando mucho pero bueno y sabes lo que tiene también tiene mucha escuela tiene mucha escuela que es un perrete cuando cuando puede y quiere y da un poquito y luego al árbitro oye tranquilo tal no sé qué que eso también es necesario sí 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 porque si por mucho que sea el capitán si va y le come la oreja todo el rato el árbitro dirá oye majo vete por ahí pero sí el que hace mucho eso del golpecito el dejar algún recado desde la grada y lo comentamos desde la grada los compañeros que vemos el partido también es Víctor Laguardia cada balón que toca es un regalo para el contrario después es un toque un toque por aquí un ahí va que te doy esto que se me escapa así desquicio y va mirando el día del Girona ¿no? este delantero que le expulsaron al final ¿cómo fue? sí 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 no me acuerdo el nombre ahora mismo que terminamos con con nueve sí con nueve nosotros contra el Girona y justo después fue cuando expulsaron al punta con lo de Manu pues hombre desde luego Manu en el sentido de carácter y de digamos esa filosofía que quiere un poco el club es el que realmente refleja esa filosofía de intensidad de estar y de alavesismo que también hay que aportar alavesismo que por lo menos el otro día estábamos tres victorianos alaveses jugando bueno sí es decir toquero Sergio y Manu Manu los tres estuvieron en el estadio de Nuevo José Zorrilla vamos con el MVP el mejor jugador del partido el más valorado desde mi modesto punto de vista del pasado partido frente al Real Valladolid le mandamos a esa ducha caliente con ducha ya después del gran esfuerzo que hizo en el Nuevo José Zorrilla una buena ducha caliente recuerden ducha ya le cambian la bañera rapidísimamente por los platos de ducha y nosotros al mejor jugador del partido lo mandamos ahí con ducha ya esa ducha caliente ducha ya patrocina una ducha caliente para el mejor jugador de la jornada Diga adiós a sus problemas consúltenos sin compromiso llamando al 945 10 25 88 o en ducha ya punto com pues ahí le tienen para mí el mejor jugador del partido Sergio Mora me da la sensación de que lleva haciendo dos partidos tanto el de Mallorca como el de Valladolid muy muy buenos es uno de los que más he criticado a Sergio Mora porque me da la sensación de que no estaba dando el nivel óptimo el nivel ideal pero me rindo a sus pies después del pedazo de partido que hizo sobre el estadio Pucelano no sé si estaréis de acuerdo conmigo o como habitualmente no en caso de Sergio Mora sobre todo Alberto como habitualmente pues no bueno reconozco que Sergio Mora hizo un buen partido que sube pasar para en ciertos momentos es la extensión del entrenador en el campo eso está claro y tal no hay que darle más pero para mí un jugador que luego está demostrando su calidad y que encima está defendido es Dani Pacheco y Dani Pacheco hay que darle lo que de verdad eso es el tipo de jugador Kiko que venía eso sí que necesita apoyo ayuda y desde luego que se valore es decir ellos necesitan el gol muchas veces porque son un tipo de jugador que cuando tienes un fútbol vertical pues a veces no conjugan dentro del equipo entonces yo creo que Dani Pacheco ayer hizo un auténtico partidazo sí sí bueno yo a mí Dani Pacheco es que me encanta porque es otro jugador que con un poquito más de elaboración el equipo destacaría más porque es que se desborda a base de su propia iniciativa no porque a veces se genera una jugada ya clara en donde ya tiene ayudas bueno no él y luego pues tiene una visión de juego que bueno ya vimos el día del Mallorca como de medio campo le veo de reojo al portero y se la tiró que bueno no entró de milagro ya se duchará otro día no hay problema otro día le mandamos a la ducha caliente Santi para ti el mejor jugador del partido ¿quién fue? yo voy a destacar dos porque normalmente siempre destacamos a delanteros pero a mí los dos Pachecos sí a Fernando Pacheco se lo hemos dado también a lo largo de esta temporada los dos Pachecos me parecen de verdad el Pacheco de la portería tiene pocas pocas posibilidades de reducirse si quieres pero bueno bueno para un portero no iba a decir que para un portero normalmente si le están achuchando es más fácil de que haga paradas de mérito pero cuando no te llega ni te llega una y esa precisamente la tienes que parar es que este tiene una calidad ahí es donde se ven los buenos porteros sí y luego Pacheco Dani Pacheco es que para mí este es un jugador de primera división sí 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 y ascenderemos con él seguramente ojalá esa primera división bueno pues yo me quedo con él con Sergio Mora como mejor jugador del partido recuerden con Ducha Ya Ducha Ya patrocina una ducha caliente para el mejor jugador de la jornada Diga adiós a sus problemas consúltenos sin compromiso llamando al 945 10 25 88 o en duchaya.com pues ahí tenían ese número de teléfono 945 10 25 88 si quieren cambiar su bañera por el plato de ducha con Ducha Ya igual que nuestros jugadores del Deportivo Alaves bueno vamos ya con el mercado de navidades con el mercado de invierno porque ya se ha abierto y el primer en llegar vamos a ver unas imágenes suyas es Iñaki lateral izquierdo del Racing de Santander que ya se venía hablando estamos viendo un partido frente al Real Betis es una asistencia que pone al gol de Coné la temporada pasada es una cabalgada intensa es una cabalgada larga y desde mi punto de vista creo que lo analicéis vosotros también la principal diferencia que tiene con con Raúl García a pesar de que ahora le estamos viendo y luego le vamos a ver otra llegada más es el que tiene un poquito menos de llegada tal vez que Raúl García pero que defiende bastante mejor bueno yo estuve ayer repasando los partidos de la temporada pasada y ha jugado en varias siempre en las en las bandas de como lateral o como interior aquí está Juan de medio centro el partido de esa zona ahí está de medio de interior izquierda pero es que el día que jugó contra el Alaves estuve mirando a la alineación y jugó de interior derecha entonces bueno es un jugador que tiene alternativas en ese sentido puedes jugar como lateral o como interior y encima en las dos bandas bueno por lo menos en ese partido yo no sé si es muy habitual y luego como llegador o más llegador o menos llegador o más defensivo o menos defensivo yo creo que son de un estilo los dos yo no soy capaz de hacer comparar porque tendría que mirarle más en los partidos a Iñaki para te lo digo yo defensivamente aporta más cosas que en este caso Raúl García que tal vez tiene ahí uno de sus puntos y en cuanto en ataque centra bien pero sube o se proyecta menos en ataque yo creo que es más más defensa que que Sergio García o Raúl García perdón yo creo que es más más defensa Raúl García para mí es más técnico más técnico que este pero yo creo que con este vamos a ganar en solidez defensiva eso es eso es depende también porque Raúl García también cuando estaba cuando estaba bien en defensa lo que pasa es que tiene unos altibajos bastante importantes esta temporada para mí todavía no ha llegado al nivel de la temporada pasada temporada pasada hizo una temporada muy buena que por eso estaba en candelero para otros clubes mejoraremos y nos da los 6 puntos yo creo que Raúl García el problema es que está inestable por todo porque ve que su futuro no está por aquí por Mendiz de Roza porque si no ya hubiese renovado su contrato termina en verano claro cuando un jugador está inestable lo refleja en el juego pero la calidad para mí Raúl García es de los mejores laterales de izquierda los mejores jugadores de banda izquierda que hay en la segunda división Iñaki pues a mí es un jugador que me gusta que seguramente defensivamente aporte más pero bueno maneja es que Zul 2 no hay muchos en el mercado a mí cuando era joven me gustaba Quijera pues fíjate Quijera está en el mirandés y sigue haciendo buenos partidos y era un lateral izquierdo que yo lo conozco de hace muchos años y era un jugador que pero a mí me gustaba hace muchos años sin embargo yo veo Raúl García por ejemplo para mí es uno de los mejores laterales izquierdos o de banda izquierda que hay pero los dos se incorporan bien al ataque podían ser un buen complemento pero sinceramente que uno no va uno va a sustituir a otro lo que sí está claro es que con esto tienes alternativas y si encima bueno pues si el mercado de invierno desaparece de Raúl pues bueno pues eso estaba cantado o algo había que hacer pero aunque no fuese así sigues teniendo alternativas eso es Raúl lo van a expulsar alguna vez va a tener alguna lesión va a tener algún problema y es más este jugador en los momentos porque yo en varios partidos le he visto a jugar hoy interior si es que capaz de jugar interior bueno pues es que tienes esa alternativa en ciertos momentos del partido ponerle más adelante porque igual necesitas amarrar el resultado bueno pero teniendo a Juli teniendo a Dani Pacheco teniendo a Keiko Femenina sí pero bueno hay partidos para todo sí bueno ya ha jugado extra además recuerden si Raúl García finalmente sale en este mercado de invierno les recuerdo que evidentemente el Deportivo Valadez maneja alguna oferta el que llegaría como segundo lateral izquierdo se va a fichar otro lateral izquierdo sería Héctor el jugador de la Real Sociedad que vendría en calidad decidido lo de Borja Viguera está muy cerca se habla de Sumetra a mí me da la impresión de que Sumetra no es lo que necesitamos y lo que sí que necesitaríamos y esto ya es una petición personal yo creo que os podéis sumar para Javier Zubillaga y es el medio centro que todos deseamos que todos queremos y que me da la impresión de que está jugando en segunda y que tiene calidad incluso para jugar en primera división desde mi modesto punto de vista y que se puede conseguir una cesión es Sergi Samper el rubio el que Pep Guardiola puso por las nubes el que dijo que era mejor que Sergi Roberto la verdadera perla de la cantera blaugrana en palabras de Pep Guardiola Sergi Samper el que está jugando el titular es Gumbau de hecho Gumbau ha debutado en primera división Sergi Samper también creo que debutaba en Copa del Rey en algún partido de Champions de hecho va a jugar el partido de Champions frente a Leverkusen también como titular pero es ese jugador el que necesitamos pero es que se necesitan los 22 equipos de segunda división y 10 o 12 de primera entonces ahora si eres tú el más pincho pues te lo llevas ¿no? claro hay buena relación te digo Raúl con la secretaría técnica tanto del español como del FC Barcelona por parte de Javier Zubillaga ya bien pero ahí entra dinero y entra muchas historias aquí leamos proyección y ascenso tú lo que quieras tú pon todos los argumentos a tu favor yo también le pongo y ojalá y ojalá porque es el típico jugador que es un poco completo en todo ¿no? lo que pasa es que a ver también tiene que evolucionar luego el equipo y bordalás porque si a ese jugador lo tenemos mirando como pasan balones por arriba y solamente ir a recuperar pues hemos perdido la mitad de jugador o sea quiere decir que todo tiene que encajar las piezas tienen que encajar en el estilo también pero si ahora me pone yo si, si voy en de Zubillaga y digo por favor vete a por él porque seguro que aciertas seguro que aciertas jugando con el estilo más rácano y con el mejor del mundo seguro porque el que es bueno va a jugar bien en casi todos los estilos de juego a ver la carta de los lancheros y la carta de Heber Zubillaga tenemos los dos laterales izquierdos y se llama Charraúl García el delantero que es Borja Viguera Sanpere medio centro ¿alguno más? bueno alguna yo ya por aportar mi yo ficharía un central bueno si se va a borda tienes que traer un central si no no yo también estoy con Alberto si se va a borda bien si no yo creo que con Inar y con Borda está cubierto en esa parcela yo ficharía un interior en el lugar de Toti ahí sí que ficharía interior interior derecha porque está Kiko Fimenía ahí que está más solo que bueno pero puede hacer ese trabajo también Estrada si no se marcharía Raúl García eso es si no se marcharía Raúl García Iñaki por detrás Raúl García por delante sustituto en caso de que tendrías que sustituir en caso de tenías un arma más el entrenador eso es para Valencia para hacer eso es si marcha Raúl García sí que es necesario un jugador en la zona de Toti Héctor también ha actuado en banda derecha con la red social en interior derecha sí sí no que sí pero la polivalencia pero que tú suma que el entrenador necesita 24 que con el presupuesto que tenemos y con lo que nos falta de gastar todavía que yo no digo que se gaste ¿cuánto falta de gastar Alberto? pues según lo que nos han presentado un millón cuatrocientos y que tenéis la Junta de Accionistas el día 22 de diciembre ¿vas a acudir este año? pues no lo sé todavía porque la verdad es que el año pasado no fuiste no el año pasado no fui dije que no iba y no yo sinceramente creo que José Ankergeta lo está haciendo bien creo que primero las instituciones han puesto los medios para que la ley concursal de los 25 millones que luego se quedó la quita en 12 y medio y que al final ya se ha terminado de pagar por medio de las instituciones y por la gestión que ha hecho José Ankergeta yo creo que se está haciendo bien y lo único que le puedo decir es que del dinero que tenemos a mí las energías me parecen muy bien para un lado y para otro yo ahí no me voy a meter porque si tenemos que hablar de lo que ha pasado por aquí del Peterman que le dábamos un millón de euros y nos dejó prácticamente en bolas pues no, prácticamente en el interview ya salió así pues eso te quiero decir es decir entonces a José An hay que hacerle lo que hay que hacer lo que se merece es que esa es una buena gestión pero una cosa es que haga una buena gestión y otra cosa es que este alabez tenga 21 es igual que en baloncesto tiene que tener el entrenador tiene que tener los 12 jugadores que se necesitan pues si tienes 9 o tienes 10 pues estás mal para jugar entonces yo lo que pedía a eso es que de verdad que se gaste el dinero el mínimo de dinero posible porque para eso Javier Zubiaga lo está haciendo bien y hay que felicitarle que con ese dinero que está haciendo no siendo los mayores presupuestos de la categoría lo esté haciendo bien hay que felicitarle pero hay que exigirle a José Anquergeta que nos dé esos 24 jugadores que los necesita el entrenador que los está pidiendo ¿para qué? para ir mejorando con esta plantilla y que es el año en el que podemos llegar a los 30 millones por televisión eso quiere decir que estaríamos en primera y si no pues estaremos jugando el playoff que es donde tiene que estar a la vez por afición por presupuesto y por todo y por ciudad entonces yo creo que las instituciones que tanto están apoyando a la vez también se merecen que el club apueste sin tirar la casa por la ventana ¿Santi? No, que yo le iba a hacer un comentario sobre en baloncesto claro José An de baloncesto no le tiembla la mano ¿por qué? porque conoce y sabe de baloncesto de fútbol también sabrá pero no sabe tanto entonces ¿qué hace? por narices tiene que delegar no puede estar en todo José An yo también iré a la junta de accionistas y estoy totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo la gestión José Anquera Jeta como gestor económico yo me descubro porque lo está demostrando durante muchísimos años bueno, bueno perdona hay otros que dicen a él se lo da pero porque será más alto será más guapo será más rubia o porque se lo trabaja claro porque hay algunos que dicen no, es que a mí no me lo ha dado y tal a mí no me lo ha dado y tal a él se lo dan es cierto y que y que trabaja con el dinero de las instituciones y antes con los préstamos ahora tiene que que irse pues a otro tipo de acciones pero Alberto también ha habido gente antes que también estaba en esa posición y no lo ha sabido eh captar no lo ha sabido captar José An pues ¿por qué es más alto? ¿por qué es más guapo? no lo sé por lo que sea exactamente pero está ahí y está haciendo una buena gestión para mí totalmente de acuerdo ahora que no tiene José An el mismo que hay que animarle un poco eso es en el fútbol en el fútbol además yo creo que José An lo tiene lo tiene bueno José An y todos los que cogieron el Alavés cuando lo han cogido ahora José An lo dijo dice yo si cojo el Alavés es para subirlo a primera está claro de momento vamos en plazos él dijo tres años y estamos todavía en esos plazos vamos a analizar rápidamente porque se nos acaba el tiempo el próximo rival el Alcorcón de Juan Muñiz un rival que lo he podido ver varios partidos que a mí me gusta que atrás son bastante flojitos con el lateral derecho Nelson el Estos Asuna y el Betis que bueno que se proyecta en ataque pero tampoco mucho con Rashman en el lateral interior izquierdo que suelo jugar y sobre todo el más flojito es Deñe el central el central negro que bueno que no es central y que juega ahí de lo mejor de este Alcorcón ha hecho Insa como media punta que ahora está jugando en sustitución o que lo hizo en el partido que estamos viendo contra el Lugo en sustitución de Toribio que estaba sancionado y Campaña Campaña es un muy buen jugador por la banda por las bandas tiene tanto a Xavi Rey como a Oscar Plano y arriba pues la acabamos de ver David Rodríguez que toca una y la mete que os parece esta Alcorcón a mi me parece que hace un juego muy atractivo con Juan Muñiz si yo creo que es un equipo bastante completo tiene un poco de todo o sea ni es un juego super elaborado ni es un juego directo tiene alternativas y tiene buenos jugadores Portelo le falla Mitrovic y luego tiene un detalle que me estuve fijando ayer que estuve repasando un poco que las acciones a balón parado todas las que están alrededor del área cornes y tal los tiene muy bien trabajados con jugadas muy originales que bueno alguna pues puede sorprender y bueno yo creo que va a ser un equipo complicado entre otras cosas porque allí pues se vivirá un poco la idea de Bordalás y que querrán pues lucirse contra su anterior entrenador y eso a veces pues no es bueno porque claro si el rival quiere lucirse delante de de los nuestros pues no prefiero que no se luzcan pero bueno creo que va a ser un partido complicado y complicado sobre todo por aquello de que el halago debilita y ahora mismo el equipo está el nuestro está muy halagado bueno y entonces no vaya a ser que salgamos ahí bueno pues todos felices y contentos porque somos muy buenos y nos llevemos un disgusto dormidos no van a salir seguro Alberto Santi Alcorcón para mí es un partido complicadísimo pero complicadísimo sinceramente lo recibimos en buena en buen momento creo que el halago se está en buen momento si sigue con la presión arriba queriendo jugar no dejando jugar al equipo contrario y tal pero la verdad es que el Alcorcón creo que va a ser una de los partidos más complicados que tenemos en casa Santi que te parece estar Alcorcón igual que lo que están comentando para mí es un el estilo de juego es muy similar al del Alavés tienen calidad y aparte de eso lo que ha comentado Raúl van a venir con ganas precisamente por su ex técnico bueno mandaban ánimos a José Bordalas cuando se enteraban de que había sufrido ese pequeño percance a través de Twitter y siempre es de agradecer porque el fútbol es diversión el fútbol es entretenimiento y el fútbol debe ser familiar indudablemente vamos a pasar después de este partido recordamos sábado a partir de las 6 de la tarde tenemos además dos entradas para sortear estén atentos a nuestras redes sociales que ahí pondremos esa pregunta de rigor para hacerse con esas dos entradas vamos con la jornada de la tercera división que recuperamos la de la semana anterior porque no ha habido esta semana con esos resultados Vitoria 3 Alaves B2 Bea Sein 3 Betoño El Gorriaga 0 y Arechabaleta 1 Aurreda de Vitoria 1 y la clasificación pues bueno al no haber jornada pues se queda total absolutamente como estaba con el Vitoria el mejor clasificado Alaves cuarto con 27 puntos y después ya nos encontramos décimo quinto al Betoño El Gorriaga con 18 al Deportivo Alaves B décimo sexto con 17 y el Aurreda de Vitoria con 12 puntos y ahora sí la tabla de segunda división la que tenemos que guardar en la retina en la que esperemos bueno está mejor el sábado hay que decirlo bastante mejor el sábado porque íbamos primeros pero ahí continuamos en segunda posición Córdoba primero con 30 puntos Alaves segundo con 29 y dentro de la zona de playoff Zaragoza tercero con 26 igual cosas una y Nastic y sexta posición para la Ponferradina con 25 puntos en la zona de descenso Huesca con 16 La Llagostera también con 16 Almería 14 y Bilbao Atleti con 13 vamos rápidamente con ese 11 titular que yo creo que lo tenemos todos bastante claro portería Fernando Pacheco sin duda pareja de centrales La Guardia Pelegrin laterales Raúl García Carpio de memoria doble pivote Manu García Sergio Mora yo me lanzo si no pararme banda derecha para Kiko Femenia banda izquierda para Dani Pacheco media punta para Gaisca Toquero y punta ataque para Manu Garreiro es que ve ¿ahí que ha pasado? ve, ve, ve Toquero Barreiro algo me ha sonado a mí raro me ha sonado algo raro Toquero Barreiro arriba no no porque no yo creo que va a sacar a Juli Toquero Juli yo creo que va a sacar a Juli pero a mí me gustaría en este tipo de partido y con este rival me gustaría pegarse arriba que estuviese en Toquero Manu Barreiro pero bueno como dice Raúl el partido es largo y habrá momentos para salir es cierto que Juli lo que lo está haciendo lo está haciendo muy bien y está dando mucho al equipo también Juli aporta un poco es un jugador que con corriente a favor aporta mucho corriente en contra son jugadores que a veces como que parecen un poco fríos no fríos sino que como que son vacíos o apáticos sí pero cuando corriente a favor ayudan mucho porque es un jugador como muy intenso como que que mete chispa que hace comentarios que le hacen faltas y eso para este tipo de juego y este tipo de entrenador le va le va y para él también es un derbi Alberto a ver que ya tienes recuperamos para el balón vamos a intentar a ver si afinas esta jornada pues mira la verdad es un partido que que va a haber goles para mí es decir a la vez 1-2 puede meter 1-2 siempre que presionemos arriba y no hagamos el partido como el día del Mallorca y a la vez también nos pueden meter pero claro tenemos a San Fernando entonces si de un 2-2 o un 3-3 pues me quedo con el 2-1 porque tenemos a San Fernando 2-1 Raúl yo como ha dicho Alberto y que lo he comentado también es un partido muy complicado muy complicado solamente por hoy una cuestión que creo que 5 partidos seguidos nadie 4 no había conseguido nadie ya por estadísticas ya empiezo a dudar aunque luego las estadísticas se rompen pero suelen ser las que suelen dar la razón porque por algo es estadístico entonces mira yo ojalá se rompa verdad pero yo tendría que ya sería importante un empate voy a tener que poner a 2 empata a 2 bueno por lo menos porque es que yala yo es que he puesto 2-1 por San Fernando San Fernando bueno el segundo gol lo saca de de bajo Alberto 2-1 Raúl 2-2 Santi yo voy a ser más optimista todavía 3-2 3-2 también también mete a San Fernando va a haber goles va a haber goles pero yo creo que a la vez va a ganar también aunque rompamos todas las estadísticas yo tenía que apuntar el resultado antes de que hablaseis ninguno 4-2 4-2 tenía ya apuntado bueno por un 4-2 vamos ya es que aparte de ser líder de la categoría ya vamos el consejo de administración se vuelve loco o sea tira la caja por la ventana sacamos la chequera y traemos la viguera pues ahí nos quedamos con esos resultados Alberto 2-1 Raúl 2-2 Santi 3-2 y un servidor 4-2 apuesten por esos resultados en nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Facebook recuerden que tenemos esas dos entradas para el partido sábado a partir de las 6 de la tarde Mendizorroza contra el Alcorcón y también que pueden hacerse con este balón firmado por los jugadores del Deportivo a la vez el que más acierta al final de la primera vuelta se lo lleva así que vayan apuntando esos resultados mientras tanto espero que hayan disfrutado que hayan nos hemos dado toda la información que teníamos en nuestro poder que poquito a poco irá avanzando indudablemente el buen hacer de José Bordalás el buen hacer del Deportivo a la vez y ojalá reitero allá por el mes de junio estemos en la posición en la tabla aunque sea mínimo en la que estamos ahora que significará el ascenso a la primera división Santi, Raúl, Alberto seis más gracias a ti un auténtico gustazo estar aquí con todos ustedes así que disfruten y el sábado animar todos a Mendizorroza a nuestro Deportivo a la vez ¡Gracias! ¡Gracias!